Hola mis niñas, ¿cómo están? Espero que todo muy bien con ustedes. Hoy les traigo mi maquillaje artístico para San Valentín, chicas. Ya saben que siempre les vengo aquí mostrando maquillajes artísticos según yo. Bueno, inicié esto porque, ¿saben? Yo me acuerdo que hace algún tiempo, ya tiene como dos años, yo vi muchas imágenes en Instagram y que venían así como figuritas, se hacían aquí como, ¿cómo se llaman? Flamingos, florecitas, cosas así. Y cómo me gustó, ¿no? Entonces dije, yo quiero hacerlo, chicas, pero pues no puedo, ¿no? Y entonces lo que más o menos puedo y hago, chicas, y se me vino la idea de hacer, pues para YouTube, dije, ah, pues aprovecho y hago un video para YouTube haciendo ese tipo de maquillajes, pero muy sencillos, chicas, para chicas, así que son como yo que apenas van iniciando el maquillaje, pues este maquillaje es para eso, mis niñas. Ok, mis niñas, sí, pues bueno, chicas, vamos a empezar como siempre. Yo inicio poniéndome mi base, ya está mi rostro antes, me puse primer, el de olivo, me puse ese. Y ahora poniéndome la base de olivo. Ah, chicas, quiero decirles una cosa, pónganme mucha atención. La base de olivo, yo les dije, es una base súper líquida y muy demasiado grasosa. Tiene mucha grasa, incluso siento que los polvos como que no sellan bien porque esta base es muy grasosa, pero, ¿qué creen? Me he dado cuenta que depende muchísimo el clima. En estos momentos el clima está frío, está haciendo frío, chicas. Y la base está súper seca, súper, súper seca, chicas, sí. Muy demasiado seca, ya no está nada grasosa, como la sentía, está seca porque el clima ahorita está frío. O sea, que depende muchísimo el clima, las bases de arabella. Las bases de arabella no son muy confiables, chicas, honestamente. Sí les puedo decir que sí las he usado, que las he usado a diario y que no puedo decirles, no, pues no, de plano no sirven. A mí en lo personal sí me han funcionado, sí me han servido, sí me han sacado del apuro, sí me han gustado. Pero que sean unas bases para ocasiones especiales definitivamente, obviamente, no, chicas. Así es que, bueno, voy a humedecer esta esponja porque les digo, está demasiado seca esa base. Ahorita que está haciendo frío. Ok, mis niñas, sí, pues bueno, vamos a continuar. Y ya saben que siempre que hago este tipo de maquillaje yo les paso alguna información siempre. Siempre, no nada más hago el maquillaje y así, sino que les voy pasando información de algunos productos. Y les cuento que la base que había pedido en, ¿cómo se llama? En último minuto, ofertas de último minuto, se la di a mi hermano a cambio de que él me ayudara con unas cositas en YouTube, que no le entiendo. Así es que se la di a cambio de eso. Chicas, pues me salió barato porque esa base me salió muy económica. Y bueno, él no es gay, no, no es gay. No es que se vaya a maquillar él o algo así, no. Lo que pasa es que la va a utilizar no sé para qué cosas. Él es tiktoker, entonces ocupa la base para no sé qué cosa va a hacer, ¿vale? Bueno. Ok, y pues bueno, vamos a continuar aquí con mi disque de maquillaje. Este va a ser algo súper sencillo. Y también les voy a hacer un maquillaje para el día de San Valentín, si es que me da tiempo, chicas. Porque, como ustedes saben, hoy día es jueves. Hoy es jueves cuando estoy grabando este video. Hoy es jueves. Y hoy tenía que irme a trabajar. No, no a trabajar. Tenía que hacer algunos pendientes, chicas. Hoy. Pero anoche, como siempre, me ganó el sueño, mis niñas. Porque, bueno, no anoche más bien. Hoy me ganó el sueño. Porque me pasé toda la madrugada desvelándome, subiendo videos, chicas. Hoy no encuentro mis correctores. ¿Saben qué? Perdí un corrector, chicas. Por eso no me gustaron ya estos de Armas Dupré. O sea, siempre les decía, no, pues pigmento más. Sí, sí, pero no, ya me cayeron mal. Ya me cayeron y muy mal. Porque todo el tiempo se me pierden, se confunden con los labiales. O sea, horrible. Ya, ya me cayó mal, chicas. Ya. Cuando algo me cae mal, hasta lo odio, pues. Entonces esto ya me cayó mal. La parte, les digo, se sale a cada rato. Ya se está acabando rápido y no lo uso mucho. O sea que no, no. Definitivamente no. Y ando en busca de qué correctores utilizar para, pues, empezar a, a, ¿cómo se llama? Pues, a comprar, ¿no? Otra marca. Quiero probar otros correctores. Ya no de Arabella, no. Ni de Fuller tampoco. Voy a probar los de Abon, a ver qué tal están esos. Pero me urgen, me urgen correctores, chicas. Bueno. Ok. Perdí el otro, el que es para, eh, ¿Cómo se llama? El corrector. El corrector que es para disimular, eh, orejas. Ojeras y manchas. Ese es el que perdí. No lo encuentro. Y ahora no sé cuál utilizar. Porque ustedes dirán, ay, no, pues, tiene tanto maquillaje. No es posible que no tenga corrector. Sí, chicas. No tengo corrector. Como ven, nada más tengo el de Maybelline. Nada más. Tengo el corrector de Maybelline. No tengo otro más. Ajá. Sí, para que vean. ¿De qué me sirve tanta cosa? Y cuando quiero algo, no lo tengo. Ay, no. Ay, bueno, mis niñas. Ok, les estaba yo comentando eso, pues. Que, este, ya ni me acuerdo que les estaba platicando. El caso que, ah, ya, ya, ya me acordé. Que, este, pues, bueno, hoy día quiero subir este maquillaje. Este, no, ya me acordé que les estaba diciendo, chicas. Que nuevamente me enojé anoche. Este, hasta la próxima semana me van a checar lo del internet, chicas. Mi internet está pésimo con mayúscula. Mayúscula. Horriblísimo mi internet, chicas. Horrible lo que se dice. Horrible. Entonces, hasta la otra semana van a checar eso. Porque yo no puedo seguir así. Resulta que ayer estuve yo, pues, sin corrector, chicas. Sin corrector, porque no tengo corrector. Este, estuve yo subiendo unos videos. Y yo muy contenta porque dije, aunque son muchos, son cortitos. Así es que no les va a pesar tanto a mis niñas de que vean tanto video, chicas. Ya saben que, pues, subo bastantes. ¿No? Ya saben que yo no soy una youtuber normal. Entonces, este, bueno, pues, estaba yo subiendo bastantes. Cuando me faltan tres. Y de repente me aparece ahí borrar carga. Y yo, no puede ser, Dios mío. ¿Por qué? Ay, no, chicas. Ya ni me enojé. Ya ni me enojé. Ya tranquilamente empecé otra vez a subirlos. Nuevamente a subirlos. Nuevamente a monetizar. Ay, no. El caso es que se terminaron subiendo los videos hasta las cuatro de la mañana, chicas. Sí, cuatro de la mañana. Y otra de las cosas, o sea, no sé por qué. O sea, yo quisiera que el video se vaya subiendo. No sé si porque son muchos. Puede ser. Pero, ¿por qué algunas veces no me sucede eso? Estoy poniéndome bastante rubor, chicas. Bastantísimo. Este, ¿por qué? Tengo que estar pendiente del celular. O sea, el celular lo pongo ahí, ¿no? Tengo que estarle bajando a los videos así. Tengo que hacerle así. Para que sí se vayan subiendo los videos. Porque si yo lo dejo ahí, para. Para el video ya no se sube. Se elimina la carga, chicas. Entonces, así sucede. Yo no entiendo por qué pasa eso. Pero el caso es que tengo que estar pendiente ahí sentada. O sea, ni siquiera no puedo, este, pues decir. O sea, que se queden subiendo. No. Tengo que estar ahí. Y es por eso que me he estado desvelando bastante. Ah, ya les voy a subir la reseña de ese. Espero que ya se haya subido. Si no, extracto de rosas que huele riquísimo. Huele a perfume. Bueno. Entonces, sí, chicas. Me desvelé muchísimo. Y hoy tenía que hacer algunas diligencias muy importantes. Chicas, este video es este, maquillaje y chisme. Maquillaje y plática, más bien. ¿Vale? Ay, pues ya no fui, chicas. Me ganó el sueño. Sonó la alarma y la apagué. Ni cuenta me di cómo la apagué. Pues la apagué. La apagué y me seguí durmiendo. Y me desperté a las 11 de la mañana, chicas. Tardísimo. Y era demasiado tarde para poder ir a lo que tenía que ir. Ni modo. Me puse triste. Porque, chicas, son negocios. Son cosas de dinero, ¿no? Y entonces me puse triste porque perdí ahí dinero por quedarme durmiendo. Y entonces me puse a pensar. Y dije, perdí dinero y algo más o menos bueno por estar durmiendo. Y estaba yo durmiendo no por gusto, sino que por la desvelada de andar subiendo videos en YouTube. Y dije yo, ¿valdrá la pena todo esto, chicas? Creanme que a veces sí me pongo a pensar. Hoy estuve muy pesimista. Y me puse a pensar. Dije, ¿será que YouTube me pagué? ¿Será que yo pueda ver YouTube como una fuente de ingresos? ¿O pueda ver YouTube como un trabajo en sí? ¿O no? Es apariencias. Es mentira. Esos YouTubers de, por ejemplo, pues, como Luisito, ¿no? Jamie Lett. Es mentira todo eso que ganan, que su trabajo es YouTube y que de YouTube están manteniéndose, viviendo. ¿Es mentira? Me pongo a pensar así, chicas, porque mi monetización no sube. Se quedó congelada. No estoy cobrando, chicas. Entonces, van a ser años así, digo. Eso es lo que he estado pensando, chicas. O sea, estoy invirtiéndole demasiado, chicas. De verdad, yo no. Y no me estoy quejando porque ustedes saben cómo me apasiona hacer videos. Ustedes saben cuánto cariño yo les tengo a ustedes, chicas. Cómo estoy acostumbrada con ustedes de que, de verdad, mis niñas, hay momentos en los que me siento tan, pero tan fatal. Desesperada, harta, cansada, aburrida, de malas, triste, depresiva. O sea, pero cuando veo yo sus comentarios, entro yo a mi celular y empiezo a ver las notificaciones de sus comentarios, de sus peticiones. Híjole, ustedes me devuelven la vida, chicas. Entonces, digo, no, no puedo parar. Tengo que seguir, tengo que seguir. Ellas me están esperando. Ellas están ahí sentaditas, mis niñas, esperando que suba un video. Yo no puedo parar. Tengo que seguir, chicas. Entonces, a veces, sí me siento desanimada, pero pues con ver sus palabras y todo eso me animo. Y digo, no, 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 vamos a echarle ganas. Voy a echarle ganas y voy a seguir haciendo videos. Y voy a seguir esto. Pero sí llegan momentos, les soy honesta, y yo se los platico, chicas, como las amigas que somos, como mujeres que somos, chicas. Porque todas las que estamos aquí juntas, según yo, mi, 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 ¿cómo se llama? Mi fondo, mis adornos que dicen bien todo feo. Y me está picando esta cosa. Ya, ya quiero quitarle, ya lo voy a quitar. Entonces, este, pues sí. O sea, muchas de mis niñas con tanto cariño me hablan. Y yo por eso se los cuento, ¿no? Porque yo sé que todas tenemos problemas, todas. Todas tenemos algún problema, cualquier situación, ya sea económica, de salud, lo que sea. Todas, chicas, tenemos algo. Y por eso es que se los platico, porque tal vez han de pensar, no, pues esta ni le corre la vida, bien feliz, se ve perfecto, perfecto, se ve contento, se ve que está bien, ¿no? Pues sí, porque la verdad hasta muchas personas me dicen, ay, cómo te envidio, o sea, me envidian. Y realmente no saben el trabajo, el sacrificio y todo, ¿no? Entonces, por eso se los digo, o sea, porque todas, todas pasamos por algo, nadie tiene la vida perfecta, chicas. Y entonces hay momentos, bueno, chicas, ahorita me voy a poner ya, me voy a poner este, de esta paletita que tengo aquí, el color rosa. Me voy a poner en todo mi párpado. Y me voy a poner, ay, pero no tengo corrector, les iba a poner, les iba a decir, me voy a poner corrector para que atrape más. Pero no me quiero poner primer, porque el primer está guardado y no tengo ganas de pararme. Bueno, chicas, voy a ponerme el color rosita en todo el párpado. Bueno, mis niñas, entonces, hay momentos en los que me siento muy mal. Y hoy fue uno de esos días en que dije, ¿valdrá la pena tanto, chicas? O sea, como les digo, no me estoy quejando, se los estoy platicando. Pero sí, o sea, ¿valdrá la pena, chicas? He gastado muchísimo dinero y ustedes van a decir, bueno, pues, ¿para qué gasta tanto, no? Bueno, quiero complacerles lo más que pueda. Quiero que tengan ustedes todo lo que más quieren, lo que más esperan. O sea, ¿no? Quiero que este canal esté, pues, sea satisfactorio y que digan, no, pues, aquí lo encuentro, lo encuentro. O sea, si lo encuentro, vale la pena, ¿no? Eso, ese es en primer lugar. Otro porque, pues, me gusta Arabella también. Me gusta hacer videos, me gustan los productos de Arabella, aunque no todos son muy buenos y eso, ¿no? Y, pues, sí, pero sí he gastado muchísimo dinero, demasiado dinero en todo esto. Es una buena inversión, chicas. Y yo no quiero desanimar a las demás, no quiero que esto suene como desanimar a las demás que hacen videos o que apenas están iniciando porque voy a hacer una colaboración, chicas, con algunas muñequitas. Por cierto, chicas, ahora que estamos tocando ese tema de colaboración, ando buscando a unas niñas que quiero hacer colaboración con ellas porque hablaron muy bonito de mí, chicas. ¿Saben qué? Desafortunadamente, desafortunadamente, demasiado tarde vi los videos. Siempre, chicas, toda la información que a veces voy, este, viendo de otras personas es porque ustedes, mis niñas, me pasan esa información porque la verdad, chicas, yo no tengo tiempo de ver videos. O sea, no veo, no veo a nadie. No veo a nadie, chicas. O sea, o sea, les digo, o sea, nadie, a nadie es nadie. Ni siquiera veo mis youtubers favoritos, o sea, que me encanta muchísimo. Coraline Cardosa se llama, creo ella. Coraline Cardosa, no es algo así. Natalie se llama. Ella me gusta muchísimo. No he podido verla. Me gusta mucho, este, María Cartini. Cómo reseña los perfumes. Con ella quisiera yo aprender a reseñar perfumes con ella. Me gusta mucho, pero no tengo tiempo de ver. Para nada, para nada me da tiempo, chicas. Entonces, mis niñas, ustedes, algunas, me pasan información y me dicen, oye, por ejemplo, alguien me dijo, por ahí no voy a decir, obviamente no voy a decir nombre, pero me dijeron, oye, fíjate que hicieron un video, pero luego, luego, ¿cómo se nota? Que la tipa esa está hablando de ti, me dice, ¿no? Y le digo, ah, sí, le digo, pero, ¿y qué dice? Le digo, no, ya saben, pues, o sea, nos importa el chisme. Ok, mis niñas, ahora me voy a hacer un delineado con el de Rebeca Mendiola, que es un color rojo. Solo eso voy a hacer, chicas, y solo eso. Ok, y es muy pigmentado. Eso es lo bueno, que es muy pigmentado. Sí, no me va a durar nada, porque no dura mucho, este, pero es muy, muy pigmentado. Y me voy a hacer un delineado rojo, grueso, que se vea. Bueno, entonces, ah, me estaba diciendo, ¿no?, de esa persona. Y me dice, dice así, ¿cómo? Luego se nota que se refiere a ti, me dice. Y le digo, ah, sí, le digo, pero, ¿qué dice? No, pues, que aparentas algo, que aparentas ser algo, y resultas ser otra persona, eres falsa. Este, eres un asco de persona, o algo así, me dice, ¿no? Le digo, pero igual, y no soy yo, le dije, no, 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 ya, o sea, también. Sé que muchas de las que hacen videos de Arabella, me odian, chicas, de verdad, es real, me odian, no me pueden ver. Tal vez porque yo soy muy distinta a todas ellas, chicas, y yo soy siempre, siempre, he sido muy diferente en todos lados que voy, chicas, siempre sobresalgo. Y entonces, como ellas no sobresalen, por eso es que se unen, chicas, y dicen, ella es muy diferente, y les caigo mal, la verdad. Entonces, pues, bueno, le digo, no siempre van a hablar de mí, no siempre voy a ser yo, le digo, o sea, si es cierto, le digo que, pues, les caigo mal, pero no puede ser que todo el tiempo, pues, sea yo, ¿no? Le dije así, bueno, tal vez sí, me dice, ¿no? Pero pasa a ver el video y te vas a dar cuenta. Ay, no, chicas, para estar perdiendo el tiempo, y estar viendo a tipas que están ardidas, no sé por qué, que yo no les he hecho nada, no les he hecho nada, y si resulté yo diciendo algunas cosas fue porque ellas comenzaron a decir de mí, ellas empezaron la guerra, y obviamente yo tenía que defenderme y responder, no me voy a quedar callada, chicas, lo siento mucho, pero yo soy de las personas que no me puedo quedar así. Entonces, todo lo que me han buscado, yo se los he regresado, la verdad, pero que yo, yo en un principio, juren, de verdad, que yo ni las topaba, a ninguna topo, a ninguna, o sea, ninguna, ni siquiera sé de su existencia, de todas las demás que hacen videos. No sé, ni me interesa, la verdad, pero simplemente les caí mal y empezaron a hablar mal de mí, como esta otra persona que dice que habla mal de mí, y yo ni la conozco, o sea, en la vida la había visto, ni veo sus videos, ni, ni, ni me interesa, pues, o sea, nada que ver, y yo no sé qué le hice a la persona para que, pues, hablar así de mí, yo no sé qué le hice a ella, y que si soy falsa, yo creo que falsa, 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 son las personas que se muestran aquí que, ay, como por ejemplo, una que dice, ay, sí me enojé un poquitín ahí, me enojé un poquitín, ay, sí, se ve luego que es una, se le nota, chicas, se ve la clase de persona que son, cómo son las personas, luego se nota, chicas, pero según ella, ay, me enojé un poquitín con esto, no lo dice aquí, pero en realidad es otra persona, fuera de aquí, otra. Ay, no, pues, pues ya me eché un round ahí con, este, la gerente, ¿no? Porque sí logré ver algunos videos, dije, a ver, a ver, ¿qué se traen conmigo, no? Me puse a ver algunos videos, hace meses, ya ahorita ya no, y dije, sí, luego se ve que te, pero te cabronó, ¿no? No sé, para no decir otra palabra, y, pero aquí se muestran, como que, ay, no, entonces, para las que me dicen doble cara, doble cara es cuando yo me estoy mostrando aquí, muy buena persona, y por allá soy una hija de la chingada, y no, me muestro tal cual soy, y siempre les he dicho cómo es mi forma de ser, tengo un carácter muy fuerte, soy muy explosiva, me enojo mucho, algunas veces sí digo cosas muy fuertes porque me enojo, y me defiendo, solamente me estoy defendiendo, me he mostrado sin filtros, he dicho todo, o sea, casi todo he puesto aquí al público, no he escondido nada, eso no es ser doble cara, ustedes son doble cara, desafortunadamente lo que dices es lo que estás proyectando, o sea, es lo que eres tú realmente, lo que tú dices de alguna persona no es la persona, eres tú, eres tú la doble cara, eres tú la envidiosa, eres tú la, ¿cómo? la que da asco, eres tú. Todas esas personas, las que hablan y no nada más las que hacen videos, no, sino que todas, o sea, si tú dices no, pues es que esta sí y esta sí no es ella, eres tú, eres tú, así es, entonces yo por eso dije yo no voy a poner la atención a todas esas cosas, esos videos, cuando me dijo esta chica, ve este video y están diciendo así de ti, ay no, tengo tantas cosas muy importantes y muy contenta, afortunadamente, gracias a Dios estoy muy feliz, tengo una relación muy hermosa en donde me siento tan querida, tan amada, tan apoyada, tan comprendida, tan amada, que no me da tiempo de estarme metiendo en cosas que eso te atrae, cosas negativas, cosas feas, ¿no? por eso ni siquiera me entré a ver el video, dice por ahí esta chica que pues que me está tirando a mí, no dice, no sé y ni les voy a decir el canal porque ya no voy a cometer ese error del que hice antes que mencionaba yo los canales para que por mí tengan vistas, ya no, ya no chicas, ya no voy a hacer eso y pues bueno, ¿por qué salió todo esto? pues porque ustedes me dicen, esta chica sigue así, esta la otra sigue así y entre de las que me han dicho todo eso, salió una niña y me dice, oye, hay una muñeca, hay una chica que habla de ti, que dice que se inspira de ti y no sé qué tanto, ¿no? fue por eso que me enteré de esta persona, chicas, y si ustedes la conocen o la han visto, díganle que la ando buscando, yo ya le dejé un comentario en YouTube, pero no me ha respondido, son muchas chicas las que estoy buscando, mis niñas, si ustedes las conocen, son chicas que tienen sus canales pequeñitos, más pequeños que el mío, porque mi canal es muy pequeño, pero pues ellas apenas van iniciando, entonces, ahora que va, me voy a rizar las pestañas, chicas, ¿vale? entonces, este, quiero hacer colaboración con ellas para que, pues, mi público, este, ustedes, mis niñas, vayan y las vean y las apoyen a ellas, ¿vale? ya que son personas que se refieren a mí con mucho cariño, con unas palabras muy bonitas, y se los voy a decir quién es, es Nayeli Carrera, la chica que habla, que se inspiró por mí, que quiere, este, que, sí, o sea, que yo la motive a hacer videos y todo eso, pero habla bonito de mí, entonces yo quiero hacer colaboración con ella, pero me doy cuenta que creo que ella tiene algunos, algunos, algunas semanas que no sube video, entonces no sé qué pasó, pero si ustedes la conocen o la ven, díganle que yo la ando buscando, otra chica, otra niña muy linda, este, se llama Elizabeth, Elizabeth, ¿qué verán? Uy, no me acuerdo, chicas, pero búsquenla, Elizabeth, Arabela, y en la línea baba de caracol es donde me menciona, chicas, otra muñequita igual, una niña súper linda que se refiere a mí, súper bonito, chicas, habla de mí bien bonito, entonces a ese tipo de personas, chicas, yo con muchísimo cariño les doy mi amistad, mi cariño, y les correspondo igual, chicas, o sea, y si puedo ayudarlas, es que yo no soy experta, ustedes saben cómo sufro aquí con YouTube, que yo no puedo, no le entiendo, pero bueno, tengo un poquito más de experiencia, ya sea por el tiempo, como dice un dicho, más sabe el diablo por viejo que por diablo, entonces como que vas agarrando experiencia, y yo pues podría yo ayudarlas a ellas que apenas van empezando, y yo quisiera hacer colaboración con ellas, con Elizabeth, pero igual veo que ya no sube videos desde hace meses, no sé cuáles son sus redes sociales, y la ando buscando, chicas, si ustedes la conocen o la ven por ahí y hablan con ella, díganle que la ando buscando, yo ya le dejé un comentario ahí, pero no me ha respondido, y quién más, chicas, quién más, hay otra también, Karina, Karina Vlogs, lo mismo, perdí mi Facebook anterior, ¿se acuerdan? Perdí mi contraseña, entonces ahí yo estaba en comunicación con ella, y íbamos a hacer una colaboración, pero como perdí ese Facebook, pues ya no puedo entrar, ya no pude entrar a ese Facebook, y ahí habíamos, íbamos a quedar en cuando íbamos a hacer una colaboración, pero la perdí, por más que la busco en Facebook, no la encuentro, su canal sí la encuentro, porque estoy suscrita, se llama Karina Vlogs, recetas, algo así, también le dejé comentario, pero igual meses que no sube video, quiero hacer colaboración con ella y así, y bueno, y tengo colaboraciones con unas muñequitas que ya estarán viendo la próxima semana, chicas, ahorita no me va a dar tiempo esta semana, ya se me fue, ya se me terminó, la verdad, pero voy a hacer colaboración con otras muñequitas que igual apenas están iniciando en YouTube, ok, chicas, y pues bueno, ¿por qué salió todo esto? ¿por qué? Pues bueno, mis niñas, este, o sea, de una cosa me fui a otra, chicas, entonces yo no quiero desanimar a todas las muñecas que apenas van iniciando en YouTube, no quiero desanimarlas, pero mis niñas, está súper difícil, difícil, créanme que hoy, hoy quise tirar la toalla y dije, ay no, creo que ya dejo YouTube, es muchísima la inversión, muchísimo el tiempo que me absorbe, chicas, muchísimo grabando un video, video, editando el video, subiendo el video, las desveladas, el esfuerzo, el tiempo, el dinero, todo lo que le estoy invirtiendo, chicas, y digo, ¿valdrá la pena? Ahorita no se ve nada, chicas, les digo, no estoy cobrando otro mes que no voy a cobrar, mi monetización no sube, y llevo ya, va a ser un año monetizando, chicas, un año monetizando, y yo no veo resultados, entonces, por eso les digo, no es que quieras desanimarlas, pero si está cañón, chicas, si está cañón, si le quieren entrar a YouTube, deben de tener muchísima paciencia, deben de tener material, si se van a dedicar a belleza, definitivamente necesitas material, y lo que esté en tendencia, porque si no, no jala, la verdad, si te vas a dedicar a maquillaje, está muy difícil, chicas, muy difícil, como les digo, no es que quiera desanimarlas, solamente yo les estoy diciendo la verdad de cómo la estoy pasando, está muy, muy demasiado difícil, que yo no veo, la verdad, pues las ganancias, ¿no? Y me preocupa, y me da miedo, porque pienso, ¿qué tal si un día YouTube desaparece? O sea, que digan, ya no existe, ya no va a existir, y ya, me muero, chicas, porque tanto le he invertido para que esto no dé, así llegué a pensar hoy, chicas, les digo que hoy estuve muy pesimista, es que me andan buscando, me andan buscando mi prima, voy a salir con ella, este, y no, no a pasear, chicas, no, andamos ahí envueltas, y así cosas, ya saben, negocios, negocios, este, y, sí, llegué a pensar eso, dije, no, no puede ser, me estoy preocupando, me estoy preocupando muchísimo, chicas, ay, pero bueno, mis niñas, ni modo, este, ya estoy en esto, ya no puedo parar, ya tengo que seguirle, y las que están, pues ya, ni modo, no puede uno parar, hay que seguirle, y las nuevas deben de tener definitivamente otro ingreso, no vayan a depender de YouTube, no digan, este, no, pues ya, ya estoy en YouTube, y ya, no, 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 deben de tener un ingreso por ahí seguro, porque YouTube no te va a dar ya, eh, les digo, yo llevo un año, chicas, yo llevo un año, un año, y no se ve, un año monetizando, y no se ve nada, no se ve, no se refleja nada, chicas, nada, bueno, ahora me voy a poner pestañas postizas, ahí está, chicas, así quedó mi delineado, con esa sombrita rosita, nada más, así como bonita, satinada, se ve bien, y ahora me voy a poner las pestañas postizas, pero no encuentro a mí, ahí está, enfrente de mí, chicas, pues así, mis niñas, cómo ven la situación, bueno, me voy alejando del tema, bueno, vamos, 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 ok, sí, chicas, así estaba yo pensando hoy, y dije, ay, ya no quiero nada, ya no quiero nada, pero luego veo sus comentarios, y digo, ay, mis niñas, no, digo, pobrecitas, ellas están esperándome ahí, mis muñequitas, dije, no, 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 vamos a subir video, vamos a animarnos, ya, vamos a ponernos las pilas, ya, ni modo, si no estás cobrando, pues ponte a trabajar mejor, porque ven que les dije que estoy rentando mi lugar, ahí, mi local, ay, chicas, es que no es lo mismo a que estés tú, no es lo mismo, definitivamente el negocio, si tú lo dejas, es, se pierde, tienes que estar pendiente de un negocio, entonces voy a tener que volver, voy a tener que volver a trabajar, voy a dejar el gimnasio, que me estaba gustando, porque, uy, luego se notó la diferencia del gimnasio, ¿eh? luego, luego, ¿saben qué? cuando empecé a bajar de peso, yo tenía muchísimo aquí, cuando subí de peso, muchísimo se me notaba, chicas, las piernísimas, chicas, exagerado, pero ahora que bajé de peso bastante, pues, todo se me cayó, se colgó, se colgó, chicas, se colgó, y dije, me urge ir al gimnasio, bueno, chicas, estuve yendo nada más, ¿qué será? 25 días, estuve yendo, guau, con 25 días se notó la diferencia cañoncísima, esto luego, luego se levantó, este, mi abdomen se empezó a poner un poquito más durito, así como ya no tan flácido, mis piernas, chicas, se empezaron a engordar, así bien bonito, a contornearse, sí, ¿no? a contornearse, se dice, ¿no? bien bonito, chicas, se notó la diferencia, ¿eh? les digo, yo tengo un cuerpo muy agradecido, es lo que me gusta de mi cuerpo, que fácil, fácil, lo puedo recuperar, si me meto al gimnasio, si yo fuera una chica fit, uff, chicas, yo estaría con un cuerpacísimo, porque ni siquiera fui todos los días, ¿eh? no fui todos los días al gimnasio, a veces, este, una vez a la semana, dos veces y ya, y con ese poquito que fui, se notó la diferencia, ahora imagínense que fuera de las que se matan, así como esas que se matan en el gimnasio, uy, no, yo tuviera un cuerpazo, chicas, uff, pero pues desafortunadamente voy a tener que dejarlo, mis niñas, porque tengo que trabajar, chicas, tengo que trabajar, y ni modo, voy a tener que dejar hacer eso, y ponerme a trabajar, porque el dinero hace mucha falta, muchísima falta, me di cuenta que este tiempo que estuve yo, pues, este, así como, dice, que cobrando renta, y así no me funcionó, entonces tengo que trabajar, mis niñas, bueno, ahora voy a finalizar, según el toque artístico, es este, chicas, este, que corté de estas cositas que tengo ahí, que hace un año por ahí compré, y se lo quité, los corazoncitos que tiene aquí, ay, pero no, no agarra el grande, bueno, ya, ok, este, y con pegamento para pestañas, me lo voy a pegar, chicas, bueno, yo no sé qué voy a hacer, a mí se me ocurrió así, dije yo, pues, ay, vamos a hacerlo así, ahora aprovechando que tengo esas como, como, pues, calcomanitas, ¿no? dije yo así, vamos a hacer esto, y, pues, bueno, chicas, ese es mi gran maquillaje artístico, porque yo, obviamente, no iba a ir a comprar unos glitters especiales para, para el maquillaje, ¿no? o una sombra especial, unas paletas especiales para eso, no, chicas, se dan dado cuenta que todos los maquillajes que hago, son con lo que tengo, nada más, no le gasto ahí, sí, más, bueno, y me voy a poner aquí este corazón, chicas, pero creo que era más arriba, sí, acá, así, ay, no, ni al caso, chicas, eso parece un diablo, ay, no sé, bueno, ahora me voy a poner los corazoncitos pequeñitos, los chiquititos, pues, bueno, chicas, la verdad no sé ni qué estoy haciendo, ay, más o menos, ustedes ya se ponen, ustedes se lo pueden dibujar, o, 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 también se pueden comprar otras calcomanías, y hacerlo mejor, o sea, cada quien, mis niñas, ahí, como quiera, yo así lo voy a hacer, ok, y pues, bueno, chicas, lo que les estaba yo comentando, no, que tengo que trabajar, desafortunadamente no tengo mucho tiempo, entonces yo, este, la otra semana, bueno, más bien, les digo, espero poder subir este video ya hoy, porque, mañana, lo que hoy no hice, lo que hoy no pude hacer de diligencias, lo voy a tener que hacer mañana, chicas, sí, mañana viernes, y yo el sábado me voy con mi novio, me voy con él, y me pierdo, yo ya no reviso ni celular, ni siquiera entro a WhatsApp, y si entro de repente, así como para ver qué pasa, si alguien me está, un familiar me está hablando, y digo, ¿por qué? o algo así, si acaso, pero no, ya no entro a nada, chicas, yo me pierdo, así es que quiero hacer todo esto, antes de irme, y pues, bueno, chicas, ahí está, así, ahora, ahora me voy a poner un labial, que me gustó muchísimo, muchísimo, son los de los que acabo de reseñar, y que espero también poder subir ese video hoy mismo, y dónde está el labial, y también estaba enfrente, chicas, este, este, el tono caramel, que está exquisitamente delicioso, chicas, huele riquísimo, y me encantó como quedó, que transfiere rapidísimo, eso sí, pero está muy bonito, bueno, chicas, pues, déjenme les cuento también otra cosita, antes de que me vaya, porque ya cuánto llevamos, chicas, bueno, déjenme les cuento que, pues, que va a ser un 14 de febrero, súper lindísimo, chicas, muy bonito, al lado de la persona, que más quiero en este mundo, es, mi gran, amigo, novio, amante, y todo lo que ustedes quieran, chicas, con él, un gran ser humano, trabajador, responsable, bueno, muy bueno, chicas, él sí no es como yo, fíjense que, él no es como yo, él no le gusta pelear, él no le gusta que, él es muy distinto, en ese aspecto, chicas, muy, muy diferente, es muy maduro, y yo, este, pero a pesar de todo eso, me, me quiere mucho, me, me aguanta, y, y ya no les puedo contar más, chicas, eso se los estaré contando después, pero hay cosas muy bonitas, muy bonitas con él, como les digo, este, afortunadamente, miren ese tipo, o sea, azotando él, él, esa cosa, nada más por fastidiar, pues, no está trabajando, así lo hace, chicas, así lo hace, y también les voy a contar, por qué odio tanto ese tipo, chicas, porque ustedes dirán, ay, está odio a todo el mundo, no, 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 es que hay motivo, hay motivo, de verdad, hay motivo, les voy a hacer un story time, hablándoles qué fue lo que sucedió, con esa porquería de persona que tengo por vecino de este otro lado, porque, o sea, también de este lado, también de este otro lado, también de este lado, o sea, de todos lados, chicas, horrible, bueno, este, pero ya les estaré contando lo de mi novio, chicas, lo que sí les puedo decir es que voy a pasar un fin de semana muy bonito, muy contenta, muy súper, demasiado contenta con él, muy feliz, muy enamorada, estoy súper enamorada, muy entusiasmada, muy no sé ni qué tanto decir, porque me siento tan, tan, tan bien, este, y estoy muy, muy, muy contenta, chicas, y yo, este, les quería contar algo, pero yo creo que ya no me va de tiempo, ya es muy, muy, muy lejano esto, lo que sí les, bueno, rapidísimo, chicas, me he dado cuenta que ahora que, ahora que estoy con él, y muy bien, como ven que los, asquerosos, cerdos, de mis ex, andan buscándome desesperados, que quieren, no sé, pero desesperados andan buscándome, que quieren verme, que quieren hablar conmigo, porque, porque se dieron cuenta, yo tengo bloqueado ese tipo de personas, desde hace mucho tiempo, pero no sé cómo le hacen, y me encuentran otra vez, en mis redes sociales, en mi Instagram y Facebook, y me vuelven a mandar mensaje, y me vuelven a buscar, como posteé esa foto, de con mi novio, pues bueno, empezaron a, a desesperarse, y a buscarme, y a ofrecerme, y no sé qué tanto, a decirme de estupideces, obviamente, ahorita ya los bloqueé otra vez, ya los bloqueé, empezaron a decirme, que, que quieren estar conmigo, que me quieren, y que no sé cuánta estupidez, empezaron, que es lo que quieren, yo hasta a veces me asusto, y digo, porque se pusieron de acuerdo, casi todos chicas, eh, todos los ex, todos, ahora, o no sé, qué fue lo que ven, o ven que este hombre, realmente sí me quiere, y eso es lo que no soportan, o no sé qué buscan chicas, no sé, pero así como los hombres, son también de envidiosos, egoístas, pues igual, este, las mujeres chicas, me di cuenta también, que muchas personas, les dio envidia también esto, y amistades, imagínense, las disqueamistades, que tengo muy cercanas a mí, empezaron así como que, empecé a notar como que envidia, de la manera en que él me trata a mí, este, porque es muy distinto, o sea, me trata súper diferente, como yo veo, tratan sus novios, a mis disqueamigas, entonces empecé a notar como que envidia, sí chicas, la envidia está muy fuerte, y yo no quiero contaminarme de eso, yo por eso le pido mucho a Dios, y le digo por favor, que yo nada más esté enfocada en lo mío, en lo mío, y esté en lo mío, y que si la gente me está molestando ahí, yo no le pare bolas, así como dice él, ok mis niñas, y pues bueno chicas, así finalizo mi maquillaje de San Valentín, les digo yo solita, así me lo imaginé, ahí con mis aretitos de corazón, y eso, bueno ya mis uñas, ya me las arreglé, este no sé si ya se las subí en este momento, yo creo que ya, este espero que les haya gustado este maquillaje, chicas, a mí sí me gustó, se ve bonito, sencillo, pero bonito, y como les digo, ay miren, eso era lo que les iba a decir, chicas, desde el principio que inicié el video, espero que me dé tiempo a hacerles mi maquillaje, para San Valentín, porque este es artístico, ni modo que yo ande así con el novio, no chicas, no, un maquillaje para San Valentín, el día, el día de San Valentín, cómo me voy a arreglar ese día, cómo me voy a perfumar, todo lo que voy a utilizar, ese precisamente, preciso día, chicas, pero dudo que me dé tiempo, eso es lo que les estaba diciendo, miren, ya ven, hasta ahorita me acordé, pero no creo que me dé tiempo, ya que yo el sábado, pues me voy con él, el mero día es el lunes, yo me voy, sábado, domingo, y lunes, el lunes, yo no creo poder grabar, es un relajo, chicas, tendría que llevarme el aro, mis cosas, cosméticos, y grabar ahí en su casa, acomodarme ahí, no, y luego volvérmelo a traer, es mucho relajo, chicas, por eso no pienso, creo que yo no voy a poder grabar, cómo me arreglo para San Valentín, sino que va a ser después, si es que, o solamente que yo le diga, sabes qué, déjame ir a mi casa, me arreglo, hago video, hago video, arreglándome, nos vamos a cenar, el mero día lunes, o a ver, sí a cenar, chicas, sí a cenar, porque ya en la mañana, en el día, no creo que se pueda, nos toca trabajar, entonces, se los estaría subiendo después, chicas, sí, porque sí, pues sí, es que sí, o sea, es una costumbre, chicas, que siempre les voy mostrando, cómo me arreglo ese día, y pues ya vamos a finalizar, igual con ese tipo de videos, chicas, serían los últimos, ok mis niñas, y pues bueno ya, ya las dejo ahora sí, nos vemos en un siguiente video, bye. bye.